...de la actividad Sistema Life Connect. Déjenme acercarme por aquí. Acércate, Iván. Todos sabemos que la situación ha estado un poquito complicada. Pónchame aquí ahora. Con este asunto de las inundaciones, la mano que está poniendo el lente bien. Y Daniel Lajara está con el General Méndez. Mayor General retirado, Juan Manuel Méndez, Ejército de República Dominicana. Adelante, Daniel. ¿Cuál es la situación del clima? ¿Cómo está la lluvia en el país? Hemos visto más temprano inundaciones. Aquí estamos viendo imágenes. Esto es aquí en el Gran Santo Domingo, ¿verdad, Juan? Sí, señor. Es San Isidro, esa parte. Pero esta me llegó, esta me la mandó Suero. Mírenla aquí en la 1. Miren cómo desafía mucha gente el peligro. Porque también tenemos que tener un poquito de conciencia. Adelante, Daniel, en vivo con nuestra unidad número 1 del Live Connet. Estamos en vivo para el show del mediodía. General, cuéntenos qué sucede hasta este momento en la República Dominicana. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Iván y a todos allá en el estudio. Un saludo especial que acabo de ver en pantalla a los miembros del conjunto Quisqueya. Caramba, cuánto bailamos con ellos. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta roja para San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En amarilla, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega, Monte Plata, Asua, Duarte, Espaillat, Samaná, Verde, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Atomayor, San Juan, Barahona, Independencia, Pedernales, El Ceibo. Es importante que la población en alto riesgo en las provincias alertadas tome todas las medidas de precaución, pero sobre todo en los niveles de alerta roja y amarilla. En rojo, hay una recomendación por parte del Centro de Operaciones de Emergencia, que a partir de las 4 de esta tarde, la población, tanto en Santo Domingo, en el Distrito, en Peravia y San Cristóbal, deben estar en sus casas, en lugares seguros, en virtud de las proyecciones que tiene la UNAM, de precipitaciones que podrían alcanzar entre 80 y 100 milímetros esta tarde noche y la madrugada de mañana. Por lo que vuelvo y les repito, en alerta roja, a partir de las 4 de la tarde, sugiero que la población debe estar en sus casas. Las personas que tienen empresas, al igual que también una sugerencia que hace el Centro de Operaciones de Emergencia al Ministerio de Administración Pública, al igual que al Ministerio de Trabajo, de tomar la flexibilidad para que las personas vayan a sus lugares y estén en lugares seguros, en virtud del nivel de alerta en que nos encontramos. También Santo Domingo. Te escuchamos. Pregúntale al General Méndez si va a pasar. Santo Domingo también corre con esa alerta. Igual también está ubicado Santo Domingo en esa alerta. Así es. El Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo. Bien, Julio. Sí. Buenas tardes, General. ¿Cuántos días tendremos de lluvia en República Dominicana? ¿Y cuáles serían las comunidades más afectadas o las provincias más afectadas? ¿Y cuál sería la comunidad más afectada o las provincias más afectadas? Bueno, las proyecciones que tienen la UNAM es de 24 a 36 horas más, pero nosotros revisamos los niveles de alerta cuando estamos en rojo y en amarillo cada dos horas. Es decir, que cada dos horas nosotros nos estaremos pronunciando, pero las proyecciones, vuelvo y les repito, de 24 a 36 horas más, sobre todo en las provincias en alerta roja y amarilla. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, General, para las familias que nos están viendo ahora mismo para un tema de prevención y que presten atención a ustedes como autoridad. Bueno, naturalmente, en virtud de la cobertura que tiene este show del mediodía, que es tradición de los dominicanos, pues aprovechamos este espacio y sobre todo las recomendaciones que también muy atinadamente ha estado haciendo Iván y su equipo de trabajo de que, vuelvo y les repito, deben observar los lineamientos de los organismos de protección civil, aquellas personas que están en estos momentos observándonos en alerta roja y en amarilla, vuelvo y les repito, deben estar en lugares seguros. Las evacuaciones, de conformidad con lo que establece la ley, se inician en alerta amarilla. En rojo debemos estar en lugares seguros, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia le sugiere a los empleadores y a las personas que viven en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en San Cristóbal y en Peravia, que a partir de las 4 de la tarde, en virtud de las proyecciones de lluvias que existen por parte de la UNAMED, deben estar en sus casas. Bien, esto es un asunto... Es un asunto cooperativo, con ustedes en estudios. Daniel, es un asunto de prevención, ¿no? De prevención, de uno quedarse en su casa, de ser precavido. O sea, la prevención es la clave para uno evitar situaciones peores. Aún en esto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Ponerse a escuchar un ching en el conjunto Quiqueya, en su casa, tranquilito, beberse un vinito. Por ejemplo, si le pregunto al general Méndez cuál es el tema emblemático del conjunto Quiqueya, y ellos se atreven a hacerle un pedacito para alegrarle el día que va a estar fajado ahí todo el tiempo. ¿Cuál es el conjunto Quiqueya para que el conjunto Quiqueya pueda hacerlo en vivo? Ah, una rosa blanca. ¿Ahí? Así es. ¿A rosa blanca para...? Pero un pedacito, un pedacito. ¿Cuál es el conjunto? Que se la puso difícil a los muchachos. Ahí la rosa blanca del conjunto Quiqueya. Otro tema, de lo que se pueden oír. Pero lo que se la puso difícil, ¿qué pasó ahí? Bueno, de lo que se puedan oír, todos los del conjunto Quiqueya se pueden escuchar. Todos se pueden oír, claro. Se pueden bailar todos, necesito, se la dejo a la sabia decisión de ustedes, pero en mi caso me gusta la rosa blanca. Ay, esa rosa blanca la que me gusta, ay, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un chin, un chin. Vamos a ver. Atiende. Es un chin, es un párrafo, una estrofa. A ver. Rosa blanca, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Esa parte de ahí. Ay, es una nina de Navidad. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué lío no me tiró él, eh? Ha sacado una rosa blanca, hermano. Rosa de Navidad. La puso difícil. Vamos a ver. Ahí mismo, el corito, el corito. En una situación de emergencia pusieron al conjunto Quiqueya aquí con la rosa blanca. Padre mío. No, no me voy a abrir hasta que hagan ese pedacito. Aquí no quedamos. Tenemos que hacerlo. De hecho, yo me voy a estar agentando. Tientate ahí, Van Ruiz, en lo que los muchachos preparan la rosa blanca. Situación de emergencia ha puesto el COE con esta petición. Están a punto de caer preso. Ajá, estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando. Primero de Navidad. IV